Y ahora, ¡Sabor Naribeño! Estamos sumamente complacidos de que la audición del Festival de la Luz de la provincia de Limón se haya realizado en el corazón del Caribe, en Siquibres. Estas actividades promueven unión familiar, promueven actividades artísticas, culturales, en donde podemos invertir positivamente el tiempo libre. Así que el Cantón de Siquibres está sumamente agradecido con la Municipalidad de San José por haber aceptado realizar tan prestigioso evento acá en Siquibres. Donde hoy pudimos escuchar a cinco bandas de la provincia de Limón, que algunas de ellas van a engalanar la vigésimo segunda edición del Festival de la Luz este próximo 15 de diciembre. Hoy pudimos traer una pincelada del Festival de la Luz al Caribe de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!